Doctor Ayala, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. El tema es la pensión vitalicia. Usted lo solicitó en un primer momento y no se la dieron, pero se la acaban de dar al señor Fujimori, y entonces usted aprovecha ese contexto y ha presentado otro requerimiento, otro pedido de pensión vitalicia para Castillo. Así es. Yo tengo acá en la mano dos resoluciones, uno de Castillo y uno de Fujimori, y pese a que los casos, inclusive, de Fujimori es peor porque tiene sentencia, sin embargo, en esta oportunidad dicen que la norma que dice que cuando uno tiene una acusación constitucional se suspende la pensión, el mismo Congreso ahora dice que es ilegal, es inconstitucional, pero lo dice a favor de Fujimori. No puede ser porque un funcionario diga no y diga sí al otro, o diga blanco, o diga negro, cuando es un hecho similar. Esto que está acá nos da a conocer algo que ya sabemos, que quien maneja el Congreso es el Fujimorismo y los acuña, lo cual está mal. Ha quedado al descubierto ante toda la población. Su primer pedido fue cuando, de qué fecha y qué sustentaba, pero brevemente, por favor. Claro, yo solicité una pensión vitalicia para el presidente Castillo hace cuatro meses y el fundamento era que la ley, que él es para nosotros presidente, pero bueno, ya es presidente, y que él haber sido vacado cumplía con el requisito. Pese a que la ley decía que tenía una acusación constitucional, la cual es verdad, pero nosotros fundamentamos que esa disposición es inconstitucional porque vulneraba la presunción de inocencia. Correcto, y le dijeron que no, y qué argumentaron cuando le dijeron que no desde el Congreso. Claro, ellos simplemente dijeron que la ley dice que no debe haber acusación constitucional y nada más. O sea, no se iba más allá, no fundamentaba, no motivaba, aplicaba de manera literal la norma, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la figura con Fujimori? ¿Cómo a Fujimori sí le aceptan la pensión vitalicia? Y es curioso, mira, porque el abogado de Alberto Fujimori presenta su solicitud de pensión vitalicia en media hoja, en tres líneas. Solicito pensión vitalicia para el presidente Fujimori, de acuerdo a la ley tal, tres líneas, pero cuando el Congreso ahora le da una pensión fundamenta, motiva, trata, no sé, ¿no?, de llenar dos, tres hojas, cuatro, creo un informe, creo, de ocho hojas he visto por ahí, con bastante, digamos, normatividad legal, ¿no? Esto quiere decir que se han esforzado bastante para dar una pensión, pero lo peor de todo es que si ponemos en la balanza o ponemos en la pizarra a Alberto Fujimori con Pedro Castillo, un comparando, ¿no? ¿Fujimori fue presidente? Sí, Castillo también. ¿Fujimori tiene acusación constitucional? Sí, Castillo también. ¿Fujimori tiene sentencia? Sí, y todavía condenatoria. Castillo no tiene sentencia, por lo tanto, se presume que es inocente hasta el momento, ¿no? Pero pese a que tiene una sentencia todavía por la deshumanidad a Fujimori, le dan una pensión vitalicia, ¿no? Lo cual, la verdad, nos parece ya escandaloso, ¿no? Porque no se puede medir con distintas balas a las personas, ¿no? Ahora, Elio Riera, el abogado del expresidente Castillo, dice que en el asunto de la acusación constitucional, que no la tiene. En estos momentos, el expresidente Fujimori no tiene acusación constitucional. Es que eso es una falacia, Rodolfo, porque la acusación constitucional es una denuncia que se hace, por lo tanto, ante la Fiscalía de la Nación. Esa es la acusación constitucional. Fujimori, para ser condenado, tuvo una acusación constitucional. Castillo, para estar siendo procesado, tuvo una acusación constitucional. O sea, no es que haya una acusación vigente. Eso es una mentira, es una falacia, ¿no? Y la verdad trata de sorprender, de repente, a personas que no están un poco enteradas de cómo es el proceso parlamentario, ¿no? Y el otro argumento es que él ya no tiene sentencia condenatoria porque ha sido indultado. Mire, una cosa es del indulto, otra cosa es la amnistía, ¿no? Lo que hace el indulto es que perdona la ejecución de la pena, nada más la ejecución de la pena. Pero lo que no te perdona es la sentencia condenatoria. Sería diferente si hubiese sido no amnistiado, ¿no? La amnistía lo hace el Congreso y ahí sí. Es la amnesia de todo el proceso, de toda sentencia. Pero él está indultado y, por lo tanto, la sentencia condenatoria se mantiene firme. Lo único que sea, digamos, no beneficiado es en el cumplimiento de la ejecución de la pena, nada más. Muy bien. Usted ha aprovechado este contexto de Fujimori con pensión vitalicia que le ha otorgado el Parlamento Nacional y ha presentado otra solicitud para Castillo. ¿Qué argumenta brevemente en esta nueva solicitud? En esta solicitud lo que yo argumento es lo que argumenté la primera vez. Pero lo que ahora, digamos, hemos adjuntado es la resolución que emite esta señora Heidi Figueroa, jefe personal del Congreso, porque ella crea un precedente donde el mismo documento, de manera expresa, dice, ¿no?, que la disposición contenida en la ley de pensión vitalicia vulnera la Constitución, vulnera la presunción de inocencia porque no se puede presumir, digamos, de una culpabilidad para quitar la pensión o para suspender la pensión a alguien, ¿no? Eso lo dice de manera expresa. Quiere decir que con este nuevo, digamos, precedente, esta nueva jurisprudencia administrativa, las puertas están abiertas para el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero yo voy más allá, ¿no? Pero Fujimori igual tampoco calza en esa norma porque él tiene una sentencia condenatoria, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero para que vea acá el pueblo cómo es posible, ¿no?, que el Congreso se esté manejando de esta forma, ¿no? Porque no hay que olvidar que ese dinero de pensión militarista es un dinero de todos los peruanos y no se puede dar a uno porque es tu amigo, porque estás en la misma línea, ¿no? Y al otro, bueno, como es un profesor rural, lo marginan y eso está mal, pues, ¿no? Una discriminación, algo así. Exacto, efectivamente. Una discriminación, una, digamos, ¿no?, desigualdad. Pero el Congreso todavía no le ha respondido. Bueno, nosotros hemos presentado este documento el día viernes 2, el día miércoles voy a ir al Congreso, voy a buscar a la señora Heidi Figueroa y la voy a emplazar, ¿no?, a decirle que así como ella dio una pensión a Alberto Fujimori bajo ese presupuesto, que esa ley es inconstitucional, también aplique lo mismo para el presidente Castillo, ¿no? Y estoy evaluando denunciarla por abuso de autoridad porque acá un funcionario público no puede hacer lo que se le dé la gana con las leyes. Las leyes están para cumplirlas. Y si uno dice que es rojo, dice que es rojo también para otra persona, ¿no? Porque acá elegir viendo el color de la persona para dar, ¿no?, la razón o no darla, ¿no? Ahora, en su análisis, alguien podría decir, doctor Ayala, el señor Fujimori, pues, en el contexto que usted ha explicado y muy bien y que ya creo la mayoría de peruanos lo están percibiendo, no puede ser motivo de una pensión vitalicia. Pero el ex presidente Castillo tampoco. Y lo que usted mencionaba, ¿no?, las acusaciones constitucionales, después el hecho de tener o no tener una sentencia condenatoria, etcétera, etcétera. Yo le agregaría algo más, de repente ya desde el punto de vista moral. ¿Cómo le vamos a dar pensión vitalicia presidencial a quienes, y eso se da en los dos casos, a quienes han hecho un golpe de Estado, a quienes han pateado el sistema democrático? Pasó con Fujimori, que se quedó 10 y un poco más de años en el poder, y pasó con Castillo, aunque con Castillo la situación fue distinta. Pero los dos patearon el tablero de la democracia. ¿Cómo a ellos le vamos a dar pensión vitalicia? Claro, yo te agradezco por tu pregunta, Rodolfo, pero no ha sido igual. En el caso de Alberto Fujimori, dio un golpe de Estado, y prueba de eso fue que se cerró el Congreso, se cerraron los canales de televisión, se cerró el Colegio de Abogados de Lima, fueron tanques en la puerta, y fueron detenidos a muchas personas. Y tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas también, ¿no? En el caso del presidente Pedro Castillo, él leyó una proclama, un documento, que pudo haber estado mal o pudo estar bien para otros, pero en ningún momento se cumplió con el delito de rebelión, ¿no? Rebelión es alzarse en armas y él alzó un documento, un papel, ¿no? No podemos buscar igualdad. Ahora que de repente haya cometido una infracción a la Constitución, podía evaluarse, ¿no? Pero de que ha habido golpe o no ha habido golpe, eso no ha sucedido, y prueba de ello es que el Parlamento sigue funcionando, prueba de ello es que los canales de televisión están funcionando, que los, digamos, ¿no?, el colegio de abogados, los órganos autónomos están funcionando, ¿no? O sea, no podemos decir que es un golpe de Estado, ¿no? Podríamos decir de repente, ¿no?, de que él tiene un proceso abierto, pero no tiene sentencia, ¿no? Y la Constitución dice, ¿no?, que mientras alguien no tiene sentencia, se le debe considerar como inocente. En el caso de Alberto Fujimori, él se tiene una sentencia, y no solamente una, tiene varias, y encima tiene por delitos de lesa humanidad, que son delitos, ¿no?, realmente no monstruosos para todo el sistema de justicia, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Y un detalle adicional que lo dijo hace días nada más el doctor Elio Riera, en el sentido de que aparte de la pensión vitalicia, tiene también vales de gasolina ya, y además un empleado al que el Congreso le paga. El pueblo ya se da cuenta, Rodolfo, acá la gente no es tonta, el poblador de a pie, el poblador que va al mercado, ¿no?, el poblador, ¿no?, que vive del día a día se da cuenta, ¿no?, que acá se está haciendo un abuso de derecho. El señor Alberto Fujimori tiene muchos beneficios, pese a que no lo debería tener, pero veamos, ¿no?, quienes ahorita manejan el gobierno, no es la señora Boloarte, vemos, ¿no?, que es el Parlamento, vemos que es el grupo de los Fujimoristas, el grupo de los Acuñas, el grupo de Renovación Popular, Avanza País, y es lamentable, ¿no? Vemos de que actualmente no hay equilibrio de poderes, vemos, ¿no?, de que se ha derogado prácticamente, ¿no?, la ley, ¿no?, que da, digamos, el tema de confianza, y vemos, ¿no?, que actualmente el equilibrio de poderes no existe, ¿no?, porque el Parlamento tiene un superpoder, ¿no?, con lo cual vivimos una anarquía, ¿no? Se nos ha costado el tiempo, ha sido muy amable, doctor Ayala, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias. Nos vamos, amables televidentes, a la pausa, regresamos con más, aquí en Pulso Informativo.